Amigos, qué gusto saludarlos, gracias por acompañarnos en esta nueva semana en el programa Visión Deportiva, su amigo Salvador Gutiérrez, hoy con la compañía de nuestro amigo José Tobar que está con nosotros para hablar de los temas del deporte, mucho de qué hablar, analizar, comentar, estudiar porque vaya que no solamente la liga mexicana sino también otras categorías dan mucho de qué hablar y esos temas los estaremos tocando hoy en Visión Deportiva. José, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, gracias Chava por de nueva cuenta la invitación y tomarnos en cuenta, pues agradecer a ustedes también que se encuentren desde la comunidad de su hogar y pues ya lo mencionas, vamos a hablar de temas interesantes, el fútbol el principal motor de este programa y vamos a hablar de cosas felices, ganamos con un hospital pero estamos de regreso. Sí, que a fin de cuentas el fútbol es el principal cliente porque es el que más nos da de qué hablar porque algunos equipos con cuestiones de indisciplinas, otros equipos con cuestiones de lesiones porque vaya cuánto dio de qué hablar esta fecha FIFA, se hablaba de que muchos equipos pues tienen una queja enérgica de que haber guardado ellos sus jugadores y de repente por las leyes de la FIFA o las reglas tener que prestar de manera obligatoria a los jugadores para selección y luego que los meten a jugar cuando apenas tienen unos días reintegrados a la actividad, digo, todo eso ha sido un tema que por años ha dado de qué hablar en los clubes, en los entrenadores, en los medios, en toda la latitud, ¿no? Sí, y más actualmente por el tipo de planeaciones que se hacen en todos los niveles dentro del fútbol profesional en el cual pues es cada mes aproximadamente tener dos partidos en los cuales los jugadores europeos tienen que viajar grandes distancias para poder reincorporarse o integrarse con sus respectivas selecciones ya fuera México, Estados Unidos, los sudamericanos y caso de ello pues lo llegamos a ver con tantas y tantas lesiones en el caso aquí con los representativos o los que representaron a sus países con los clubes nacionales también Diego Valdés con el América, el cual se pierde al parecer todo el resto del torneo por una lesión muy fuerte, la lesión de Neymar que también pues ya sabemos que es un jugador que constantemente está lesionado y pues también eso deberían de entenderlo muchos del Guadalajara, que la fiesta no es buena ahí es el caso de todos estos jugadores Oye, y por otro lado, ¿cuánta polémica con un par de seleccionados nacionales? por un lado el caso de César Montes, que si lo tenían lesionado, que si lo cuidaron, viene a selección juega los dos partidos y luego lo regresan pues un poco cansado y tiene actividad con el Almería un equipo que también pues tiene que enfrentar, quizá la problemática más importante en ese tipo de ligas es el tema del descenso, ¿no? y a lo mejor el entrenador quisiera tenerlo al 100, pero pues también acá lo quieren tener entonces es una disyuntiva importante y por otro lado, pues el nuevo entrenador del Salernitana de Italia ya dijo que se queda Memo Ochoa en la banca porque para él no hay indispensables no hay indiscutibles, le va a dar la oportunidad a todos y pues también es otro tema interesante, ¿no? Así es, Pipo Inzaghi llegando y como decimos acá en el barril, tumbando caña pero qué bueno que sea de esa manera porque no sabes en qué momento el mover tus fichas te puede ayudar dentro de tu equipo, bien lo dijo, sin indispensables ya lo vieron en su momento con Memo Ochoa posiblemente no es el culpable de todos esos goles que lleva, posiblemente no pero al final de cuentas creo que las rotaciones le van a hacer bien al cuadro de Salernitana que pues bien sabemos que está peleando las cuestiones del temido descenso en la serie Sí, sí, ese es el tema de toda la vida por cierto, ¿cómo va su refuerzo de lujo de Rayados que está lesionado que le echaban la culpa a todo el trajín este de los juegos allá en Estados Unidos donde ya les pagaron, por cierto, ya les pagaron No tengo idea, pero creo que sí, es una situación compleja la de canales por el, ya lo mencionamos el no tener la participación o el involucrarse en lo que es una pretemporada sabemos que las cargas van o las formas de trabajo son totalmente diferentes Europa a México principalmente porque pues sí, a lo mejor en Europa pues terminan las temporadas se van de vacaciones, regresan con una temporada más suave o más tranquila enfocadas a lo mejor en cuestiones de gimnasio y vemos que en México no, no sé si sea también por la cuestión de gastar dinero a ver quién hace la planeación de pretemporada más farola en todo México que si Cancún, que si Barra de Navidad, que playa la mayoría de ellos y los que están a nivel del mar cuando no es necesario cuando los que están a nivel del mar tienen que venirse a Querétaro, a la Ciudad de México a Bándaro, a tratar de agarrar un poquito más de fuerza en los pulmones Sí, es un tema interesante por otro lado, cuán interesante se ha vuelto ahora que son las fechas FIFA y que en unos lados hay eliminatorias, en otros lugares partidos amistosos la participación de los astros top del fútbol internacional por un lado el caso de Lionel Messi que sigue aferrado a seguir participando con la selección de Argentina y le digo, aferrado en el buen sentido de la palabra qué bueno que él está comprometido con su selección no me refiero aferrado a que no pueda y él quiere estar tiene nivel todavía para estar, quiere estar y qué bueno que quiere seguir participando con Argentina donde por cierto hay un caso de doping, ya hablaremos de eso más adelante y por otro lado, el tema de Cristiano Ronaldo que se ha mantenido a tope, se ha mantenido físicamente sin lesiones quiere estar con Portugal, pero sabemos que difícilmente le va a alcanzar para un título más en su carrera Claro, yo creo que más que tener las ganas o el deseo de comparar me voy más por el aspecto de no utilizar un mal comentario pero disfrutarlos al final de cuentas son jugadores que son de otro nivel no hemos visto, cuando menos en mi caso, ese tipo de jugadores posiblemente si nos ponemos y los comparan a lo mejor con Maradona con Pelé, pues sí, Pelé tuvo dos mundiales en qué momento, no voy a decir lo mismo que Julio César Chávez porque jugaba contra taxistas pero al final de cuentas son épocas diferentes y tenemos que disfrutarlas en aquel tiempo el fútbol no estaba tan desarrollado como lo es actualmente por eso vemos carreras actualmente tan longevas y a gran nivel porque podemos ver actualmente un Rakitic, un Luka Modric los cuales también pues ya llevan un bagaje muy largo dentro del fútbol profesional y se mantienen a un gran nivel entonces por esa situación es que los tenemos ojalá, ojalá y lleguen a ese sexto mundial jugándolo porque serían los primeros en llegar a un sexto mundial jugándolo no como el que lleva tres y dice que lleva cinco no más iba dos de banca sí, pero y algo muy importante y qué mejor que uno de ellos ya con un mundial que son jugadores que han llegado a esa altura alejados de escándalos alejados de temas de involucración en muchos niveles que a lo mejor hubiéramos querido que tanto Cristiano como Lionel Messi se hubieran mantenido en ligas top pero que a fin de cuentas ellos entienden que están viendo por su futuro en diferentes aspectos se están dejando consentir se están dejando chiquear pero que se mantienen porque precisamente se cuidan así es porque se cuidan están a esa edad a ese nivel jugando José, ¿qué te parece? vamos a una pausa comercial regresando hablamos de un tema muy calientito en la Liga MX que sigue dando, dando y dando y dando dando a llorar vamos a la pausa regresamos en pisos y azulejos chayo siempre encuentras lo mejor y por eso bajamos nuestros precios ofertas únicas un 10% de descuento en toda la grifería marca Castel y conoce el mejor adhesivo marca A de mil solo en pisos chayo donde nuestro compromiso es servirte juntos podemos lograr más apoyemos a los niños con cáncer tú puedes poner un granito de arena entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV cable TEPA o de aluminio es profilo las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer ayudarlos es muy fácil iniciamos hoy con Rubio Lubricantes es tiempo de confiar en el aceite de tu motor las tres gamas de productos a diésel las encuentras en Multilube distribuidor autorizado de Total Energies Amigos seguimos aquí en Visión Deportiva hablábamos antes del corte de pues cuántos temas se siguen dando de casos de futbolistas que se mantienen en un gran nivel pero precisamente porque se cuidan porque son disciplinados porque cuidan los aspectos de alimentación de descanso de mantenerse al menos en el tiempo competitivo fuera de escenarios nocivos para ellos quizá que son los que quisiéramos siempre escuchar sí claro que quizá lo mejor como todo ser humano pues de repente un cristiano o Leonel Messi cuando están en sus vacaciones pues sí se van a una fiesta y se van con los cuates y pues allá la pasan bien al final de cuentas todos somos seres humanos y tenemos un momento para poder divertirnos pero en el momento del compromiso es donde vienen los cuidados y aquí quiero llegar con eso porque vaya que sigue dando mucho de qué hablar el tema de los involucrados en este escándalo de indisciplina por parte del club deportivo Guadalajara en aquella concentración en Toluca donde se habla de que hubo chicas se dice de personas ajenas a la concentración bebidas embriagantes y hay algunos detalles es que es una situación muy muy compleja de ver porque se encuentran dentro de una concentración pero está al final de cuentas es el club deportivo Guadalajara pertenece al grupo Omni Life es correcto y por más que hubiese terminado el partido tenían que mantener una concentración porque deberían de presentarse todos los jugadores en un evento de la empresa que subsidía al club es correcto es por eso que pasaron la noche ahí cuando el partido fue al mediodía etcétera viene este desastre de que si hubo toda esa situación y los motivos o las razones por las cuales sucedieron y creo que al final de cuentas ellos deben de entender la parte de que uno son deportistas primero son imagen son el ejemplo a las nuevas generaciones el siguiente punto es tienen una familia en casa la cual debe merecer respeto para poder estar con el nombre y la figura que mantienen y con cierta armonía además así es y el tercero pues el respeto a la institución a la que representas porque no es cualquiera es correcto es la institución en la cual pudiera decirse que deben de jugar los mejores mexicanos o lo mejor que hay porque juegan solamente con mexicanos y que al final de cuentas rompes con la disciplina que se lleva sabemos que Amaury Vergara es una persona al igual que el padre muy enérgicos en ese aspecto pero al final de cuentas terminó pesando hay situaciones ya de que si hay gente que apoya a cierto grupo de personas y que son de esas personas pues poco bien vistas por la sociedad y creo que y que están inmiscuidos y no hay que meternos tanto en esos en esos detalles pero al final de cuentas creo que bien por Chivas al inicio porque se hizo respetar la jerarquía que tienen tanto el presidente como el el entrenador o el director técnico pero que desafortunado discurso de Pauno el pasado viernes al final de cuentas tienes que aceptarlo hay mucho dinero de por medio tú sabes que aunque Alexis dice que él le tiene el amor a la institución y que quiere terminar el contrato todos sabemos que es porque se va a querer ir gratis a otro equipo con las ganancias para él y que mala onda para un jugador que representa México y que con este tipo de situaciones en mi punto de vista en mi manera de ver el aspecto deportivo acaba de cavar su tumba y no más vuelve a vestir la playera de la selección nacional que hay que decir una cosa yo creo que tenemos que partir en este tema y lo mencioné hace rato perdón que lo interrumpa compañero el no cuidarte te lleva a todas las situaciones de lesiones es correcto Alexis Vega cuánto tiempo tiene arrastrando problemas de rodillas de infinidad de cosas por no lo digo yo porque no tengo el mejor de los físicos pero el aspecto físico que tiene él pues al final de cuentas no es el de un deportista como le debe ser aunque Ronaldo aparte del fenómeno era punto y aparte y no tenía el físico mejor tratado del fútbol pero al final de cuentas si ya tienes un tipo de lesión o algunas lesiones por este tipo de situaciones creo que lo mínimo que debes hacer es respetar tu cuerpo que es el que te está dando de comer yo creo que lo que te decía que debemos de partir de algo muy importante si hay lineamientos disciplinarios en la escuela en la iglesia en el hogar en el gobierno en el hogar no puede quedar de lado una empresa en las empresas hay lineamientos y este par de cuates bueno son tres pero uno lo perdonaron primero rápidamente son empleados de una empresa y como tal deben de respetar los lineamientos de una empresa al principio se pusieron enérgicos como tú dices en el castigo después se entendieron cuando analizaron todas las reglas de FIFA y dijo ay joder no los podemos tener separados bueno lo reintegraron ahí a entrenar pues ahora vamos a ver si se ponen duros en el aspecto de que se vuelvan a ganar la confianza para volver a ser tomados en cuenta para una alineación porque yo creo que ya esto debe de dar para que queden allá en el limbo y que la primer chance los pongan ahí en el mercado de transferencias creo que es lo más sano para todos aunque yo creo que ambos jugadores quisieran a lo mejor estar no sé en Mazatlán por allá jugando donde les solapen todo donde a lo mejor la chelita te sea más rica donde la fiesta esté cercana ahí a la vuelta de la esquina hoy entendí pero vamos vamos a ver qué es lo que depara dentro de de este tiempo que se viene sabemos que Cruz Azul muestra interés por Alexis Vega posiblemente un chicote Calderón que lo veremos posiblemente el 100 Mazatlán en un equipo en un equipo de media tabla hacia abajo podría ser porque no le alcanza para más y el Chico Martínez pues a ver si se corrige porque también aunque también hay otra situación compañero que se ha destapado dentro de de Chivas otra más otra más que es la situación de Yael Padilla recordemos que ese jugador pues empezó la temporada y como goleador y fue un boom resulta que comienzan y te llegan los bonos por los minutos por los goles y todas esas situaciones y Paunovic lo acaba de agarrar de la manita le detiene ya el caminar a ver muchachito últimamente ¿cuántos partidos lo hemos visto? poco o nada ¿por qué? porque el chavito pues qué bueno de esa forma en la cual muestras tu autoridad tu disciplina y tú como maestro a ver hijo llegaron tus primeros sueldos tus primeros bonos ¿por qué tienes que llegar a comprar un carro de lujo? cuando venía y te traía el Uber o te traía todavía tu mamá o tu papá al entrenamiento y que para mí es un buen ejemplo que te está poniendo el entrenador no es que te limite a que no hagas las cosas pero estamos hablando de un director técnico que viene de Europa posiblemente pronto lo veremos en Europa y con ese tipo de cartas con las que se estaba presentando era una posibilidad de dar ese salto de calidad en el fútbol pero las palabras de Pau no son mírate en el espejo de tus compañeros sí que yo creo que como tú bien dices cualquier persona tiene el derecho a tener un buen coche una buena casa darse una buena vida siempre y cuando no pierdan el piso porque luego de repente el chavo ya llegaba quemando llanta ya salía de los entrenamientos no atendía a la prensa no atendía a la afición entonces son ese tipo de actitudes que te van pues que te van mareando que en su momento el Piojo Herrera también a uno de sus jugadores en el América lo regañó le llamó la atención porque llegó con un carro de lujo y le dijo hijo tu mamá necesita una casa es correcto ahí son los gastando el dinero exactamente la calidad humana al final de cuentas hasta donde te lleva y la humildad con la que debes de afrontar el futuro que viene para ti sí que bien platican antes de ir al corte comercial que en su momento cuando el Chucky Lozano empezó a despegar en su carrera y empezó entre los ojitos Messi y la directiva lo agarraron y le dijeron señor su sueldo no le va a llegar todo a usted una parte se lo vamos a guardar en una cuenta otra parte se lo vamos a invertir para que no lo despilfarre y donde está el Chucky Lozano pero también depende su mujer también ahí es el claro ejemplo del que siempre lo ha acompañado y que bueno y porque se acodea con esposas de jugadores muy top dentro del fútbol que hacen las cosas correctamente y se mantiene una armonía una situación humilde sencilla y que bueno son un ejemplo ejemplos que deberán de tomar todos esos jugadores es correcto José vamos a otra pausa comercial tenemos más temas de qué hablar porque ahí jodela cómo hay de qué hablar para Visión Deportiva en TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea entra a www.tvctepa.com haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa estamos para ayudarte en el teléfono 378-782-3736 Grupo Petromóvil Petro San Juan Super Servicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por Internet Petrocaf Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla Petromóvil Rendimiento y confianza Conéctate con TV Cable Tepa el mejor servicio de la región de Los Altos Disfruta de 30 megas de Internet con descarga cilindrada el mejor servicio y todo con 100% de fibra óptica Además de una conexión a Internet más rápida y estable por solo 349 pesos al mes Contrata a TV Cable Tepa en tu oficina más cercana Amigos, seguimos en Visión Deportiva le agradecemos no solamente ustedes en casa por su preferencia también hay muchas personas que llevan que soportan este proyecto muchas gracias a todos hay patrocinadores hay personas aquí en la empresa que nos siguen teniendo aquí en sus pantallas muchas gracias y que hay muchos temas de que hablar que afortunadamente es lo que nos permite estar cada semana con ustedes y en uno de esos temas que yo quiero tocar José ahora aprovechando que traes elegantemente vistiendo esa esa indumentaria que has tenido la fortuna de deportar porque has estado inmiscuido en la organización de algunos eventos atléticos ya no nomás en Tepa ni en la región sino también a nivel estatal lo cual te felicito no tenemos un diploma aquí presente para entregarlo pero pues sabes que nos da mucho gusto que andes ahí inmiscuido más cuando me ubican más dentro del fútbol ¿verdad? sí claro porque a veces no es fácil o que muchos no saben que yo también formé parte del atletismo siempre me han ubicado en el fútbol con los niños o yo mismo jugando sí desde Atlético Tepa luego Galgos Tepa una transición interesante y que a lo mejor muchas personas no saben que meterte en el mundo de la organización del atletismo no es cualquier cosa porque al menos en los medios maratones y los maratones donde has participado pues se involucran pues mayor cantidad de corredores mayor cantidad de patrocinadores gastos logística y yo admiro mucho que andes por ahí por aquí porque luego de repente pues prácticamente tienes que irte a dormir ahí en la banqueta para estar listo para los eventos y no es fácil y hablando de los eventos deportivos y de atletismo digo yo creo que es prácticamente precisamente el atletismo el que le ha dado más satisfacciones en las últimas semanas al deporte de la región digo no puedo dejar de lado los 100 goles de Alicia Cervantes con Chivas que también es un logro impresionante y fíjate algo que me da mucho gusto que en este programa Alicia en la plaza principal de San Ignacio haya aceptado que ella le iba a las Chivas que el equipo por su amor es a las Chivas que quería jugar con Chivas fueron sus primeras declaraciones en ese tenor para este programa lo cual le agradezco muchísimo también que haya sucedido eso y que hay otra tepatitlense perdón pisándole ya los talones ahí hay un punto y por cierto en días pasados Licha le obsequió unos zapatos de fútbol a Sofi Acevedo que es parte del club nuevos valores y que ya se integró a la selección sub 15 a la nacional y también en Chivas sub 15 sí que ahí va comenzando a hacer su propia historia y lo de Alicia pues a ver cómo elevaron en los juegos panamericanos en Santiago de Chile que es una escala importante porque pues te enfrentas a dos o tres selecciones sudamericanas que son interesantes es un buen Brasil y Estados Unidos Canadá que son los más fuertes que estarían peleando a lo mejor el 1-2-3 y por ahí México puede llegar a colarse y es una buena medida para saber en qué lugares aunque no vamos a los olímpicos pero ni modo pero que para olímpicos estamos cerca de ver a lo mejor un tepatitlense dentro de los juegos olímpicos porque ahora que César César Gómez estará compitiendo en la prueba de 3.000 metros con obstáculos en próximos días podría dar marca olímpica eso es algo muy importante porque está además en el ranking del top 10 a nivel continental que ya obtuvo el segundo lugar o la medalla de plata en Juegos Centroamericanos y no es por un yo siento que la caída que tuvo con su compañero o su con nacional no habrá estado medio truqueado el asunto esperemos en que no pero afortunadamente no me gusta pensar mal porque son dos competidores del mismo país la situación de que ya se viene la competencia en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y que pues en este caso en lo que es el 3.000 metros con obstáculos César Ponce pues ya está ahí Gómez Ponce perdón ya está por por participar y está ranqueado dentro de los mejores del continente que eso le abrirá la puerta para ir a los Juegos Olímpicos que ya nos representó también los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires ya hace unos ayeres y pues esperemos esa esperanza ponerla en César y que podamos dentro del atletismo tener al primer representante tepatitlense en los Juegos Olímpicos el que también podría dar marca para unos paralímpicos es Brian Enríquez ¿por qué? porque ya fue medallista para Panamericano de nueva cuenta competirá en para Panamericanos en Jabalina y en Impulso de Bala que son sus especialidades yo creo que más y que viene muy bien ranqueado también del Mundial más en Impulso de Bala podría tener más oportunidad por su tipo de complexión así es que quizá en la Jabalina pero en cualquiera de las dos podría darle pues la esperanza de una medalla primero para Panamericano y después la marca que necesita para Paralímpicos para París y digo y aquí entra donde las personas que están atrás de ellos orientándolos entrenándolos y llevándolos en el caso de César el profesor Miguel Ángel López que le mandó un cordial saludo en el caso de Brian el caso del profesor Manuel Macil que también le mandamos un saludo para ambos una felicitación que son pioneros al final de cuentas de todos estos proyectos que si nos remontamos en aquellos tiempos en los cuales estuvo su servidor desde el 2003 o sea no fue de un día para otro todo esto no no son 20 años de trabajo son 20 años de trabajo que tienen tanto Manuel Maciel con lo del deporte adaptado y Migue con el atletismo y que no solo es el correr los 5 los 10 ya los atletas que tienen en otro tipo de competencias como lo es la caminata que Tepa se está posicionando como uno de los mejores andarines dentro del país en aquellos años recordemos un Bernardo Segura y tantos y tantos y tantos que eran del centro del país aprovechaban la altura tantas y tantas circunstancias que les favorecían y ahora no estamos viendo figurando a Tepa dentro de esta de este tipo de competencias y la verdad es que mis respetos y admiraciones para Manuel Maciel y para Migue porque en su momento mientras participaste tu compañero en el atletismo sabías las carencias que existían dentro del deporte aquí en Tepa a tu servidor junto con Migue y con el grupo que estábamos hace aproximadamente 18 años dentro de Galgos Tepa en los cuales nos tocó dormir en camionetas en los cuales al ser de Tepa no teníamos las facilidades en que algunos otros como Vallarta o como no estaba figurando Tepa dentro del deporte pues nos relegaban un poco pero afortunadamente es que hoy tienen un hombre Migue acaba de recibir también el reconocimiento Filipides por ser el mejor entrenador de atletismo en México a lo cual pues también es digno de reconocérselo y es ahora sí que el trabajo de muchos años es el fruto que están viendo actualmente y también Manolo Maciel en su momento reconocido por el CODE como uno de los entrenadores en deporte adaptado que más precias ha generado para Jalisco pues José se nos acabó el tiempo gracias por haber asistido a División Deportiva a ver si ya nos toca enseguida pues estar los tres mosqueteros aquí o los tres huastecos saludaron también a Emilio saludaron a Emilio atendiendo a asuntos familiares y pues a ver si ya nos toca reunirnos de nuevo con te gracias José nada que agradecer y semana a semana mientras podamos aquí vamos a estar esto fue División Deportiva nosotros despedimos antes de que nuestro compañero Basilio le corte hasta pronto y ¡Gracias! ¡Gracias!